Buenos días, mi nombre es Juan Camilo González, formador del programa Jornada Escolar Complementaria del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Y hoy nos acompaña Karen Mariana. Hoy vamos a trabajar una cápsula enfocada al mes de la niñez, donde realizaremos tres juegos diferentes enfocados al trabajo con la familia. Puede ser padre, hijo o hermanos y el niño, ¿listo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestro primer juego enfocado a las habilidades motrices básicas de correr, saltar y lanzar. Este se denomina bola de trapo. Los materiales que vamos a necesitar son dos pelotas de tenis plásticas o dos medias en rollito, ¿listo? Necesitamos una caja pequeña y una botella. Iniciamos nuestro juego. La idea es que una vez caiga la botella, si queda atrapada la botella y la pelota, vamos a dar dos puntos. Si solamente queda atrapada o la botella o la pelota, vamos a dar un punto. Este juego se realiza durante un minuto, en el que más veces tuve la botella o más puntaje acá. Vamos con nuestra segunda actividad. Nuestro segundo juego se denomina péndulo. Vamos a necesitar una bolsa, una pelota, ya sea plástica, de caucho o de medias. La metemos en nuestra bolsa, hacemos un nudo a la cuerda y iniciamos nuestra actividad o nuestro juego. Nuestra tercera y última actividad o juego se denomina silla de precisión. Para esta nuestros materiales son cuatro pelotas, pueden ser plásticas de tenis o lo que tengamos a la mano en casa y nuestra silla. La actividad es la siguiente. En este juego la puntuación se da cuando logra encestar la pelota pasando los pies de la persona que está sentada, al lograr encestar se da un punto por cada pelota que se enceste. La idea es tratar en un minuto y encestar la mayor cantidad de veces posibles. Este trabajo está organizado para realizarse 100% en casa. Esperamos que tengan todos los cuidados en cuanto a la pandemia y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Hasta luego!